¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Mis chicas, en este video voy a estarles presentando el tutorial para este maquillaje. Aquí lo interesante es que lo hice solamente con productos económicos. Porque no quiere decir que para hacer un look glamoroso, así con mucho brillo, y con colores potentes, y que sea muy muy llamativo, tengas necesariamente que gastar mucho dinero en paletas de maquillaje muy costosas, o para tener un buen maquillaje sobre tu piel, sobre tu rostro, tengas que gastar en bases muy costosas. No, eso es todo un mito. Aquí lo importante es que encuentres productos que sean buenos y que se adapten a tu tipo de piel. Si te interesa conocer el paso a paso de este maquillaje, te lo dejo a continuación. Antes de empezar, y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal de este lado de la pantalla. Está mi carita, púlsala. Este es el botón de suscribirse para que me acompañes en cada uno de mis videos que normalmente los presento miércoles y domingo. Ahora sí, te dejo el tutorial paso a paso para este maquillaje naranja con un toque dora. Ya tenía rato que no grababa nada de maquillaje y dije, bueno, voy a hacer un maquillaje, pero quiero que sea con productos económicos. Así que ustedes pueden adaptar este maquillaje, estos colores con los productos que ustedes tengan en casa. Aquí solamente les dejo la pequeña técnica para que la puedan recrear y espero que les guste. Vamos a comenzar. Voy a estar aplicando esta prebase de J.Cat Beauty, la All About That Base. Me ha gustado bastante, bastante. Tiene un precio muy accesible. Le da uniformidad al párpado y se fijan súper bien las sombras. Chicas, y les voy a mostrar. Es una paleta para guardar sombras individuales. Yo tengo muchísimos cuartetos de Bisú, pero a mí, honestamente, me fastidian las cajitas tan pequeñitas de sombras. Me gustan más las paletas más grandes. Yo no les había mostrado nunca esto porque la verdad no se ve tan hermoso, pero como este es un maquillaje con productos económicos y a mí las sombras de Bisú me encantan. Son súper, súper pigmentadas. Yo voy a estarles dejando en la caja de información cuáles fueron los cuartetos que utilicé. Pero a mí me encanta mucho el maquillaje de Bisú porque es altamente pigmentado, tiene muy buena duración. Es un poquito polvosito, pero no es exageradamente polvoso. Es una variedad muy amplia de colores. Voy a tomar entonces un poco de este vainilla que está acá, que como pueden ver está bastante desgastado, pero es un color espectacular para empezar a sellar todo el párpado. Si tienen problemas para difuminar, si todavía no están muy expertas para difuminar, yo les recomiendo que hagan esto. Tomen una sombra bastante pálida, como este color vainilla, o un poquito de polvo traslúcido y entonces sellen este párpado para que se les haga más fácil difuminar las sombras y que no les vaya a quedar a parchecitos. Me voy a ir con este color que es como un durazno, un poquito claro. Es un tono mate, pero tiene muy así al final, un poquito de brillos y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo hacia arriba para hacer nuestra transición. Con un pincel plano voy a tomar este amarillo y lo voy a estar aplicando en la mitad del párpado móvil hacia atrás. Voy a tomar este dorado con mi pincel plano. Voy a ver si con el pincel se adhiere como yo quiero, si no, lo voy a humedecer un poco. No se adhiere tanto como yo quiero, entonces voy a tomar mi agua de rosas, voy a humedecer el pincel y luego me voy a la sombra porque la quiero un poquito más compactada. Y ahora voy a tomar un pincel pequeñito para difuminar. Me gusta muchísimo porque es un pincel para hacer detalles y para difuminarlos. Entonces mirándome desde abajo y voy a posicionar el pincel en la cuenca, voy a marcar este naranja, pero no lo voy a traer hacia el párpado móvil, sino que lo voy a llevar hacia arriba. Con mi pincel para difuminar me voy nuevamente con el naranja y lo voy a marcar justo al final de mi párpado móvil y lo voy a integrar entonces con esta línea naranja que apliqué en la parte de la cuenca del ojo hacia arriba. Con mi pincel plano voy a tomar este color hueso que es casi blanco. Lo voy a ubicar debajo del hueso de la ceja. Para delinear los ojos voy a estar utilizando este plumín delineador de Bisú que es resistente al agua, me gusta mucho. Vamos a hacer un cat eye para complementar entonces este look de ojos que no lleva ningún color negro. Solamente un delineado bien dramático. Y el siguiente paso es opcional, mis chicas, si quieren hacerlo, está muy bien. Voy a estar aplicando un poco de glitter sobre este delineador para darle un poco más de brillo, pero este es verde. Este realmente no es el color que quiero aplicar, sino este de Bisú que es, ya les digo, el número 21. Esto es glitter puro. Este es un glitter de la marca Anlet y esto es bastante, bastante económico. Aquí lo que voy a estar es utilizando este producto, pero el gel de este producto voy a evitar que se pasen, digamos, el glitter verde y voy a estar tomando este que es un color, un dorado, un poquito más quemadito, casi, casi, casi un bronce. Con mucho cuidado lo voy a poner sobre este delineado negro. Chicas, y voy a dejar hasta aquí el look de ojos. Ya saben que me gusta primero comenzar con el rostro para luego terminar los ojos y que queden súper, súper bonitos. Voy a estar aplicando este primer hidratante de la marca ELF, también bastante, bastante económico. Voy a aplicar un poquito en la zona donde siento que pueda haber un poquito de poro abierto. Esta base, chicas, ya no les grabé una prueba de esta base porque ya no he usado tanto. Sí les puedo decir con toda confianza que es un producto fenomenal, también de la marca L'Oreal. Tiene muy buen precio. Lo bonito de estas bases es que tienen un rango de colores súper, súper amplio. Voy a tomar estas brochitas de Wet n' Wild, que también saben que son bastante económicas, y la voy a aplicar entonces. Voy a tomar mi esponjita más grande de H&M para unificar esto. Me gusta mucho cómo quedó el look de ojos. Nunca había hecho algo así. Como corrector voy a estar usando el Age Rewind de Maybelline y lo voy a depositar en forma de triángulo en la parte más acercada hacia la nariz. Vamos a hacer un triángulo de esta manera. Voy a colocar un poco en algunas áreas donde quiero iluminar y voy a llevar entonces este producto de adentro hacia afuera para darle luz a esta zona de la cara. Y procuren que la esponja esté bien húmeda, chicas, porque particularmente este producto de Maybelline seca bien rápido para que no se nos vaya luego a arrastrar la base que tenemos debajo. Para el contorno también voy a utilizar un producto en crema. Voy a estar utilizando el Brow Enseal de LA Girl. Este es en el color Beautiful Bronze. Es un café bastante, bastante intenso, bastante profundo. Me encanta este producto para hacer contorno. Aquí lo voy a dar con cuidadito porque está súper pigmentado. Voy a aplicar un poquito acá, un poquito en la zona de la mandíbula. Lo voy a estar difuminando con esta brocha que es cortita, que es recta. Esta la voy a estar llevando hacia arriba. Fíjense bien lo que voy a hacer con el producto. Voy a estar llevando hacia arriba, no hacia abajo. Voy a tomar mi esponjita para difuminar un poco. Estoy llevando también acá en la línea del cabello y por debajo del hueso de la mandíbula. Voy a tomar este de Maybelline, el 682, que se llama Blushing Boat. Es un color nude, casi, casi malva. Muy bonito, chicas. Y fíjense, voy a aplicar un poquito, nada más. Las mejillas y ustedes dirán, pero ¿qué te pasa? Te volviste loca. Tomen una esponjita y miren con qué sutileza. Vamos a empezar entonces a integrar esto con nuestro contorno y a la vez trayéndolo un poquito hacia la mejilla. De esta manera vamos a preparar nuestra cara para el rubor. Esto no tiene que ser muy intenso. Vieron nada más, miren que apliqué una rayita. Si utilizan un color durazno, todavía va a quedar más, más neutro. Este tiene un pequeño toquecito de rosa. Se ve como si fuese la propia piel, la que está con el rubor natural y a mí me encanta. Esto fue una de las cositas que en estos días aprendí. Una de mis maquilladoras de Azteca me hizo esto en el rostro y me encantó. Para sellar todo esto voy a estar utilizando este polvo de LA Girl, que a mí me encanta. Voy a tomar con la brocha para sellar, ¿verdad? Con mucho cuidado las áreas más iluminadas de este maquillaje. Para hacer contorno voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creations Contour. Bien económica, mis chicas. Una paleta bastante, bastante funcional porque tiene colores muy, muy básicos y colores que están en un equilibrio de tono bastante, bastante bien. El color taupe, que es el color que a mí me gusta para hacer el contouring, no es tan gris ni es tan naranja. Y este Soft Brown me parece perfecto para hacer bronceado. Precisamente voy a tomar ese y voy a reforzar este bronceado en crema que apliqué. Lo voy a sellar entonces con este producto en polvo. Paso a las cejas, chicas. Y yo sé que esta paleta tal vez para uso personal, si tú no maquillas a otras personas, tal vez sea como demasiado. Es un producto que si trabajas como maquilladora o si estás interesada en trabajar como maquilladora, le puedes sacar mucho más provecho. Entonces voy a tomar este color que es un taupe, un color digamos neutro, entregrisáceo, casi café, para comenzar con mi ceja, para comenzar con la parte más cercana hacia la nariz y de ahí en adelante la voy a hacer con un tono más oscuro. Y con un pincelito plano, sin tomar mucho exceso de base, pueden hacerlo con corrector, pero con base se va a ver mucho más natural esto, a menos que quieran iluminarlo. Voy a limpiar. Fíjense la ceja acá en la parte de arriba. Voy a pasar a la parte de abajo de este maquillaje y voy a tomar este café, que es un café bastante cálido pero oscuro, no es muy claro, y lo voy a aplicar en la línea inferior. Voy a tomar este dorado que utilicé en la parte interna del ojo para aplicarlo también en la línea del lagrimal hacia adentro, uniéndola con este cafecito que acabo de aplicar. Me he visto utilizar miles de veces este iluminador de los You Glow Girl, el color Moonlight de J.C. Beauty es el número 105. Este color es precioso, es como un oro rosa. Ciertamente estos productos no es que cuestan 20, 30 pesos, cuestan un poquito más, pero para la cantidad que tienen, para la pigmentación que tienen, definitivamente están súper económicos. Para las chicas que recién van llegando a este canal, también tengo video de cómo iluminar y cuáles son los puntos que necesitamos iluminar al momento de aplicar este tipo de productos para que tu rostro se vea con más dimensión. Me encantaría que ustedes me dejaran en la caja de comentarios qué tipo de videos quieren ver. Ya yo estoy en serio preparando el material de ejercicios y estoy también considerando la idea de incorporar un poco de alimentación, obviamente con la asesoría que voy a necesitar. No crean que yo soy nutricionista porque no, no lo soy. Ni quiero darles tampoco una información copiada y pegada de internet, ¿no? Yo quiero a la par como voy yo aprendiendo y aplicando esas cosas en mi vida e irlas compartiendo con ustedes. Soy perfeccionista y me gusta hacer las cosas extremadamente bien, si no, no las hago. Voy a enchinar mis pestañas, aplico pestañas postizas y regreso con ustedes. Voy a aplicar máscara de pestañas en la parte inferior de los ojos y voy a estar utilizando esta mirada seductora de IM Natural. Esta máscara de pestañas, tengo reseña de ella acá en el canal, es una de mis favoritas de gama económica. Un excelente producto y a un súper, súper precio. No estuve aplicando unas pestañas demasiado grandes porque quería que se apreciara muy bien este delineado dorado que estoy fascinada. Quedó muy bonito. Estoy orgullosa. Para el rubor voy a estar utilizando esta también de Bisú que ya se la desgastó el nombre porque lo he utilizado muchísimo y este es el segundo que compro. Es el número 4 natural. Tiene la combinación perfecta de rosa y durazno. ¿Qué les parece? Y espero que el maquillaje se vea lo más parecido. Les voy a contar rápidamente lo que pasó. Ayer, es decir, cuando hice este video, me quedé sin memoria en la tarjeta y no me di cuenta. Es decir, yo grabé todo el video, yo eché todo mi cuento, hice el cierre, hice todo, hice mis poses ridículas para la miniatura de este video y cuando voy a checar todo en edición me doy cuenta que ese último clip estaba incompleto, que me quedé justo cuando empecé a aplicar el color en los labios. Si no saben la impotencia que me dio, al punto que casi me dio ganas de llorar. Pero bueno, en fin, vamos a pasar a temas más ligeros. Vamos a pasar a los labios, mis chicas, y para esto tengo entonces dos propuestas de color muy bonitas, básicamente iguales, pero con dos terminaciones. Primero, voy a estar utilizando este labial de Bisú, que les voy a estar dejando en la caja de información. El número de este color es un nude con un subtono un poquito más rosa, que me gusta mucho para complementar este look de ojos tan luminoso, tan llamativo. Esta sería una terminación en mate, que me gusta mucho porque hace un lindo contraste con los ojos. Pero si quieres un efecto un poquito más glamoroso, voy a estar aplicando entonces este Liptonics, que es un Lip Bloss con un poco de color de J.Cat. Chicas, llegamos al final de este video, después de muchas horas de grabar y después de repetir este maquillaje, pues no importa, la verdad me da muchísimo gusto. Está bien sencillo de hacer, espero que lo pongas en práctica. Si te gustó, regálame una manito arriba. Y recuerda que hay videos nuevos todas las semanas, miércoles y domingo. Déjame un comentario tu nombre, de dónde me escribes, y si pondrías en práctica este maquillaje. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!